¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Bien! Bienvenido, yo soy Raúl Muñoz de Sin Máscaras y hoy tenemos un programa exquisito, exquisito, no simplemente por todos los invitados, sino por la música, por nuestra chef, por la afirmación y todo este multo de energía que nosotros tenemos para ustedes. Y todo esto acompañado de belleza, son inteligentes, son amas de casa, son ejecutivas, son modelos, actrices, cantan y bailan y están conmigo, Paola Calle, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Bienvenido, Raúl también, porque este es tu programa, además. Este es nuestro programa. Bueno, nuestro programa y gracias por esa bienvenida, por ese recibimiento tan caluroso y por todos esos piropos que nos has dado. Bueno, y también Lisandra Delgado, Pocahontas, ¿no? Así es, estamos muy felices de estar con ustedes un sábado más, acompañándolos en tantos países y llenándolos de linda energía. Y de mucho entretenimiento y también de mi... ¡Afirmación! Así que vamos a ver la afirmación que nos trae Raúl el día de hoy. Vamos. Bueno, y ahora sí, esto es la afirmación del día de hoy, que es mi palabra preferida y la repito todos los días, en todo momento. I love my life. Usted sabe que si usted repite eso una y otra vez, va a comenzar a amar su vida una y otra vez más y más y más. Y I love my life lo tiene que repetir en toda situación. No importa en qué situación usted, así esté pasando una situación diferente o dura o difícil, diga I love my life. ¿Por qué? Porque usted está siendo capaz de vivir esa situación y la va a resolver como resolvemos todos siempre. Así que los invito, ame su vida, no importa la situación. Esa situación lo va a llevar más arriba, más adelante y lo va a hacer crecer como persona y nos volvemos como un roble. Así que, por favor, ame su vida, es una sola. Bueno, y después de esta afirmación, nos vamos a los titulares. A pocos días de San Valentín, tenemos consejos diferentes para avivar la llama del amor. Una sexóloga nos lo cuenta. Un festival multicultural con artistas de la música latina se toma a la ciudad de Miami. Les tenemos todos los detalles. Y uno de los actores de la famosa serie Griselda nos concedió una entrevista en exclusiva. Esto es Sin Máscaras. Hola, hola, amores. Como ya saben, estamos casi, casi en el día de San Valentín. Entonces, ese será nuestro tema del día de hoy. San Valentín Day, o el día del amor, como conocemos en toda Latinoamérica. Personalmente, porque tengo que decir ahí, Jack, yo qué opino. Bueno, yo estoy soltera, pero el amor no es solo de parejas. El amor es de amigos, de familias, el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, el día de San Valentín yo creo que es todos los días, pero tengo que decir que soy una gran fan. Me encanta todo esto de las flores y todos los adornos que hacen y las parejas que las veas así arrullándose y se aman más que nunca. A ver, amor, 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 como dijiste tú, el amor es todos los días, pero este día es un día especial en el cual usted puede sorprender, quiere sorprender o puede disfrutar con su pareja o demostrarle un poquito más cuánto la ama, ¿no? ¿Y tú, Pao? Yo pienso que es una fecha muy comercial como todo, pero no va a ser el Grinch de, digamos, del San Valentín. Yo lo hacía muchísimo, digamos, practicaba esta fecha anualmente con mi esposo en ese entonces cuando era mi novio, pero tengo que confesar que me he vuelto antirromántica. Y por eso tenemos a esta invitada, porque así como yo hay muchos de ustedes que de pronto, sí, no es que sea antirromántico, no, de pronto la imaginación, la creatividad, como cosas curiosas y diferentes que se puedan hacer en este día, que sea una típica cena y ya. Por eso hemos invitado a nuestra sexóloga de cabecera aquí en Sin Máscaras, ella es Yesmik Hernández. Yesmik, bienvenida. Bienvenida. Me encanta, me encanta cuando me presentan así mi sexóloga de cabecera, no todo el mundo tiene eso. No. Son tratadas, son tratadas. De verdad que me encanta porque dijeron cosas que me llamaron la atención. Una, ¿por qué tenemos que hacerlo un solo día? ¿Ok? ¿Por qué dejamos de hacerlo? Y ¿por qué no romantizamos sexualmente hablando? ¿Ok? Entonces yo creo que esta vez lo podemos hacer de manera diferente y vamos a comenzar desde antes de llegar ese día. Y lo primero que vamos a hacer es que tú y tu esposo vamos a tener una tarea. ¿De aquí en adelante? A ver, un lápiz. No te, ok, tú lo entiendes. Voy a anotar. La primera tarea es darse besos desde hoy en adelante que duren seis segundos. Todos los besos que sean de seis segundos. Ay, qué cuida. ¿Por qué? Porque los seis segundos es lo que hace que el cuerpo reaccione, el cerebro reaccione y se dé cuenta de lo que está haciendo el cuerpo. Y ahí es cuando podemos activar como esas ganas de abrazar, de tocar, de besar y de intimar más allá. Eso es lo primero que va a hacer desde ahora. Lo segundo que vamos a hacer de ahora en adelante o inclusive de aquí al 14 de febrero va a ser darnos un baño sin tener coito. Solo un baño. Un bañito. Nos vamos a bañar juntos una vez a la semana, preferiblemente dos, para recordar todo lo que podemos hacer sin hacer nada. Recuerden que todo lo prohibido gusta. Es lo que gusta. Así que eso es lo que gusta. O sea, eso significa dejar en puntos suspensivos. Así es. Imagínate, después de ese baño, cada uno se va a trabajar y le dice, uy, me encantó verte. No, no, no. Déjame decirte que me parece espectacular ese precalentamiento y esos mensajitos siempre ayudan cantidades. Como tú dices, no dejemos que se enfríe la matica, hay que regarla. Siempre, siempre. Entonces, además que nosotros queremos que la reguemos y nazca rápido y que crezca el mismo día, el mismo segundo y que todo pase. Recuerden que hay que calentarlo antes. Pero imagínense que ustedes, de repente, a ver un poquito aquí y le mandas una fotita y que, mira qué lindo me queda este escote. Ah, cuando llegas, estás activando la creatividad y el erotismo. Ese sería el número tres. Ese sería el número tres. Llegar y estar uno disfrazado, ¿no? Claro, pero vamos a tomar una fotita en el día. Antes, antes. Vamos a hacer el pre. El precalentamiento, ¿no? El pre. Exactamente. Siempre. De repente mandas un mensajito si le gustan mucho tus pies y dices, ¿cómo me quedaron estos zapatos? El número cuatro sería, además de eso, de bañarte, el preparar esa cena, ¿ok? Con una imaginación juntos, que vamos a hacer que todo esto, porque el número cinco va a ser que el día de la cena van a erotizar jugando con sus sentidos. Van a agarrarse, van a tapar los ojos y van a agarrar cada uno un licor distinto y vas a decir, ¿a qué no adivinas lo que tomé? Y se lo vas a decir con los ojos vendados, así cerquita, cerquita, cerquita. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encantan esos pies! De esa manera vamos a jugar a erotizar, porque la verdad, señores, es que tenemos sentidos para poder ser creativos con ellos. Así que los invito a ser creativos, a no quedarse con el beso de menos de un segundo y, además, a ser creativos, inclusive trabajando en lugares distintos. Maravilloso. Yesmic, redes sociales para que te sigan. Fácil, fusión peligrosa. Imagínense dos cosas de peligro y si la ponen, pues me hacen fusión peligrosa. Bueno, Yesmic, bueno, siempre bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Máscaras. Y, bueno, nosotros vamos a continuar con más, así que espérense porque en contados segundos tenemos otro invitado especial. ¡Vamos! Continuamos con nuestro programa aquí en Sin Máscaras y, bueno, llegó el momento para hablar de un magno evento que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Miami, precisamente mañana. Esto es un evento mágico, multifamiliar y multicultural. Tenemos a las directivas de este gran evento para que nos cuenten y nos antojen para que mañana mismo estemos ahí en primera fila con este gran show. Así que le damos la bienvenida a Marta Vega Hero. Y Alejandro Fuerte. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Ahora sí, desenmascarada. Ya estamos desenmascarados. Gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito qué es el Miami Fest, partiendo de que ya yo sé que vamos a hacer surgir la semilla de la paz. Bueno, el Miami Fest es un ícono festival para todas las personas y todos aquellos que un día dejaron su país. Es donde tú tienes tus raíces, tus etnias, tu cultura y tu arte. Este festival está originado por un gran líder, activista y empresario, el señor Alejandro Fuerte. ¿Y quién mejor que él para que te explique más extenso el Miami Fest? Así va. Alejandro, la palabra. Ya venido. Gracias a este programa, a ustedes. Estamos haciendo aquí hoy la gran posibilidad de expandir este evento que, como bien dijo Martica, para nosotros y para Pleasant Fundation ha sido un orgullo y un privilegio contar con una líder. Yo pienso que hablar de mí no es bueno, eso no importa, sino la trayectoria de Pleasant Fundation, que representamos a lo que es violencia doméstica y abuso contra las mujeres. Llevamos 19 años haciendo estos festivales en el Parque Amelia, a lo cual tengo que ejercer todo el agradecimiento total. Primero el condado que nos ha permitido estos privilegios de hacer estos festivales en un mes y medio. Por tal motivo, a la policía, que también ha sido de inmenso apoyo, este año va a reforzar las cosas por las situaciones y las condiciones del evento y también a Fire Rescue y a los bomberos. Hablar de este programa o de este evento, más no, pienso que no terminaríamos. Llevamos desde el 2004 haciendo esto, pero nuestra fundación tiene un ícono, que es el ícono de los emigrantes. Fue una pintura que modestia y humildemente pinté yo cuando me echaron en las cárceles de la tiranía castrista. Me echaron 30 años justamente y bueno, ahí empecé a cumplir y un día se me aparece la Virgen y se pintó con sangre. Después tuvo sangre de muchos presos políticos, de mi madre. Salió aquí al exilio y un grupo numeroso de este veterano exilio hermoso la llevaron al Vaticano y el Papa Juan Pablo II la llamó el manto del dolor. Eso es hoy, como decimos nosotros, el estandarte de esa condición de hacer todos estos festivales, que son totalmente free, para representar la cultura a través del arte de toda la emigración que hemos venido aquí. Y me imagino que así, como tiene tanta fuerza, esa fuerza está plasmada en ese cartel que tienes ahí, donde vas a invitar más de 20 artistas, que me encantaría que nos contaras la nómina así rápidamente para antojar a la gente que mañana participe. Y por supuesto está contando con 28 artistas de todas las nacionalidades. Pero lo más importante de esto es que estamos haciendo algo como lo hacen nuestros hermanos, también incluso inmigrantes y esa nación bonita México, que es cantarle a la Guadalupana. Nosotros por primera vez estamos haciendo esto, que los artistas denegaron el cobrar. O sea, ellos le están cantando a esa patrona nuestra, a la Virgen de la Caridad, que representa a la Virgen María. Y agradecer a todos esos artistas, a lo que es la producción, pero también vuelvo y te repito, a Marta y al equipo de National Community Service, porque pienso que han dado el tacón y el empuje grande que verdaderamente ha llevado este fundador, o sea, este hermano. Bueno, ¿en qué horario comienza? ¿en qué horario termina? ¿Es para toda la familia? ¿Cómo adquieren los tickets? Vamos a explicarle a este público maravilloso. Los tickets es como siempre lo hemos logrado, que es free, la entrada es completamente free. Al gratin, como se dirá. Sí, para toda la familia. La entrada, vuelvo y repito, van a tener para el parque, para áreas para niños, áreas para incluso las personas de la tercera edad. Hemos hecho también algo exclusivo para este año. Y van a haber estas actividades cómicas, actividades empresariales. Pueden obtener a través de toda lo que es la gama de nuestra fundación y de National Community Service, toda la entrada. La entrada empieza a las 10 de la mañana, vuelvo a repetir, es totalmente y completamente free. Y de 10 de la mañana a 10 de la noche en el parque Amelia. Y algo muy importante, por primera vez en la vida, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es la paz del mundo, mandando un mensaje al universo, porque estamos haciendo un portal de la paz. Con todas las energías y con todos los chakras a través de las plantas. Y queremos que todo aquel que ese día llegue, quede ese ícono, ese mensaje, para dejar saber que hoy por hoy, lo más maravilloso que tenemos en la vida, mientras existimos, es la madre naturaleza y la estamos destruyendo. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar. Así que les invitamos el 11 de febrero de 10 de la mañana a 10 de la noche. Totalmente gratis. Qué lindo que se hayan centrado estas buenas energías y toda esa experiencia, como lo decían, y todo este propósito para llevar un mensaje tan especial. Así que los esperamos a todos ustedes, los que estén aquí en Estados Unidos, aquí precisamente en Miami. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos aquí en Sin Máscaras. ¡Suscríbete al canal! Estamos a pocos días de celebrar el Día del Amor y la Amistad y obviamente necesitamos unos tips dentro de la cocina, ¿o no, Lisandra? Así es, y como siempre, nuestra sexy chef, Sara, va a traernos esos tips que necesitan ustedes en su casa para sorprender a sus amores, al amor que sea, a su familia, a su novio, a su amigo, a quien sea. Vamos a verlo. Bueno, y aquí estamos en nuestro segmento favorito con Michelle Favorita y esto es Sin Máscaras, señores. Y hoy estamos felices porque Sara nos tiene unos tips que usted puede hacer para celebrar en su casa su Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. Y si no, también tenemos una invitación por nuestro restaurante Matilda. Restaurante Matilda, recuérdese, para dos personas. Y estamos con Sara. ¿Cómo estás, Sara? Estoy muy bien, Raúl. Hoy te traje todos estos tips y qué mejor manera de sorprender y consentir a tus seres queridos que con un vinito, unas fresitas bañadas en chocolate y, por supuesto, un arreglo floral que no puede faltar en estas fiestas de San Valentín. A ver, ¿qué comenzamos a preparar, Sara? Lo primero que vamos a hacer es nuestro arreglo floral. Aquí tengo ya mi arreglo listo. Ok. Como pueden ver, está hermosísimo. No importa. Raúl, tengo mi florero y Raúl le va a agregar una aspirina de 325 miligramos para que ellas se mantengan bellas. Bueno, siempre, se sabe esto hace mucho rato, ¿no? Que la aspirina ayuda a que las flores se conserven. Entonces, vamos a hacerle, le vamos a girar un poquito y ya. Ahí está. Es facilito, facilito, facilito. Ahí está. Mira qué hermoso arreglo hicimos. Raúl, seguimos con nuestras fresas bañadas en chocolate. Ok. ¿Cuál chocolate te gusta más? A mí me gusta negrito, cafecito. Ah, perfecto. Vamos a cambiar. Ok. Por aquí tengo mis fresas, ya están lavadas y secas. Tengo mi chocolate ya derretido. Le agregué una cucharadita de aceite de oliva. Lo puse a baño María aquí en mi olla. Raúl, me aseguré de que el agua no toque el contenedor donde voy a derretir mi chocolate. Ok. Qué rico. En este momento. Y vamos a comenzar. Ok. Sin más preámbulos. ¿Tú comienzas? Yo comienzo y comenzamos al mismo tiempo. Vamos a tomar las fresas. Ok. La agarramos por el pelo, por la peluca. Ok. Imagina la fresita así común y corriente. ¡Qué delicia! La dipeamos. ¡Mmm! Muy bien. Ok. Esperamos como que se escurran un poco. Un poquito. ¿Cuánto tarda en secar este chocolate, Sara? Si estás en afán y quieres que sea rápido, lo puedes introducir al refrigerador y en una hora estarán listas. Si eres como yo, la vas a dejar afuera para que se endurezca el chocolate a temperatura y la disfrutas. Y si eres como nosotros... Te la comes calientica. Te la comes calientica, pero antes de comerla calientica, les quiero enseñar cómo las decoramos. A ver. Raúl, ahora volvemos y cambiamos el chocolate. Ok. Y le hacemos un dibujito con blanco. Mira, muy sencillo. Café con blanco se ve muy bien. Esa combinación. Y sin miedo, rapidito. Ahí vamos. Entonces, un, dos, I love you. Yo estoy tratando de escribir I love you, pero no salió. También tenemos la opción de los niños, la fresa, la agarramos por la parte verde, la introducimos en el chocolate y muy fácil, un poquito de sprinkles, una excelente opción para los niños. Y aquí tengo mis fresas ya bañadas. Mira, las decoré con un poquito de sprinkles, un poquito de chocolate, como acabamos de hacer. Claro, un mordisquito, claro. Ah, no te preocupes, un mordisquito. Tan bello. Cuéntame, calienticas deliciosas. Esta es una receta para disfrutar. Ay, qué rico. Un mordisquito, a ver. Este está como grandota. Qué delicia, ¿verdad? Deliciosa. Espectacular. Bueno, y entonces. Ahora vamos a comenzar con una pequeña degustación de vinos que él te traje hoy. Bueno. Bueno, solamente te traje dos opciones porque no te quiero abrumar con mucha información. Mira, por aquí tengo este. Es un duck horn. Es un vino de un costo bien asequible. Y es de Napa Valley. Es un Sauvignon Blanc. Y tiene toda la belleza y la gracia de Napa Valley. Es ligero y tiene sabor a frutos y a madera. Perfecto. Lo vamos a servir un poquito, solo para degustar, perdón. Voy a ponerlo, que me vean en la cámara. Aquí la giramos. One, two, por dos segundos. La olemos. Y degustamos. A ver. Delicioso. Ahora vamos con el Caymes. El Caymes es mi vino favorito. Me encanta. Y este viñero está justo en el centro de Napa Valley, Raúl. Y lo vamos a probar. A ver. Es un tasting delicioso. Vamos a ver. Un poquitito. Porque es un tasting. Lo agarramos por abajo. Ah, es por abajo. Sí. Aquí aprendemos de todo. Lo movemos un poco. Oye. Y. Lo movemos y degustamos. Un, dos, tres y tómeselo. Ahora dime, Raúl, ¿cuál fue tu favorito? Eh, yo creo que el de los frutos secos. Me encanta. El de los frutos secos o el de sabor a madera. Aquí lo tenemos todo para ustedes. Y muchísimo amor. Bueno, recuérdense que tienen una invitación para Matilda Restaurante para dos. No se lo pueden perder. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales y nosotros les vamos a contestar y le damos un código con el cual usted va a ir. Eso fue todo. Mil y mil gracias. Nos vemos, Sara. Yo soy Sara Rivera. Feliz día de San Valentín. Nos vemos la semana que viene. ¿Dónde, Raúl? En Sin Máscaras. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martín Fajardo. Martín, bienvenido a Sin Máscaras. Muchas gracias. Estoy súper contento de estar acá. Bueno, Martín, cuéntanos en primera instancia, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te has sentido? Súper chévere, súper emocionado. Siempre grabando fue una experiencia diferente. Todos los días aprendí algo nuevo. Estar rodeado de gente así, pues es algo increíble. La verdad, yo soy como una estudiante y ellos son mis profesores. Ellos son los grandes y yo los admiro y siempre era una experiencia nueva. Cuéntame, ¿cómo te preparaste tú para ese personaje? Sí, el personaje es un reto muy diferente para mí. El personaje me llegó como en el 2021 y no sabía mucho del tema. No era un tema que yo conocía mucho y poco a poco me iba dando cuenta más de qué era el tema. Mientras que me lo ganaba y mientras todo el proceso, mis padres fueron una fuente de información muy grande porque ellos desafortunadamente vivieron los momentos de los 70, 80, 90 en Colombia, que fueron tiempos muy fuertes. Y ellos me enseñaron mucho y también leí mucho sobre el tema. ¿De alguna u otra manera tuviste oportunidad de conocer familiares de Griselda en la vida real? ¿Tuviste de pronto algún alcance de ver a tu mismo personaje, al hijo, de pronto entrevistarlos, conocer un poquito más en detalle su vida? No, la verdad, no hay muchos documentos ni hay personas que uno puede conocer. Claro, hay gente que es relacionada con ella, que está viva, pero no los pude conocer. Mi personaje, Ozzy Blanco, está muerto. No me parecería súper chévere si pudiera hablar con él, pero desafortunadamente no. Pero sí, hubiera sido muy chévere, la verdad que lo pienso ahora. Dime, este personaje tan fuerte, porque toda la historia es fuerte, ¿qué mensaje tú le puedes mandar a los chicos de tu edad acerca de esta serie? Es seguir el camino bueno. Yo creo que a veces la gente trata de tomar la ruta fácil, pero no siempre el camino fácil es la mejor forma. Uno a veces trata de vivir la vida muy relajada y no te llega a donde en verdad quieres estar. Entonces, claro, la vida es muy dura, pero lo que uno hace y el esfuerzo que uno da es muy bueno y te da una recompensa increíble. ¡Qué lindo! Martín, viste a Sofía Vergara como productora de esta serie, pero también como actriz. ¿Qué te deja Sofía? Sofía me enseñó que tengo que ser auténtico, que uno no siempre tiene que ser una persona súper, no, tengo que estar así y tengo que estar perfecto, no, porque uno debe estar relajado, uno debe ser uno mismo cuando está trabajando. Y ahí es cuando uno se da cuenta quién lo acepta a uno como es en verdad. Y me parece eso muy chévere. También ser una persona muy profesional y ser muy humilde, porque ella es Sofía Vergara y es una persona ya en otro nivel, pero siempre está muy humilde y sabe de dónde viene y es una persona muy generosa también. ¿Por qué los televidentes, por qué todas las personas tienen que verse la serie Griselda en Netflix? Se tiene que ver Griselda porque es algo que no se esperan. Ustedes esperan verse la Griselda oscura, la Griselda mala, la Griselda todo eso. Y aunque claro, sí vive una vida muy terrorosa y oscura, pero también es la Griselda la mamá, la que luchó por sacar su familia adelante. Uno puede decir muchas cosas de Griselda malas y claro, pues sí fue una persona mala, pero fue una persona que hizo todo, todo por su familia. Y aunque hizo el camino fácil, que igual no es fácil todo lo que hizo ella, lo hizo todo por su familia, es algo que hay que ver de ella. Martín, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa. De verdad que éxitos rotundos con esta serie y esperamos verte pronto en las Grandes Ligas como lo estás haciendo ahora. Un saludo a Sin Máscaras. Los invito para que se vean Griselda el 25 de enero ya y que vean mi papel oscura y blanco. ¡Va a estar increíble! Píntame la vida entera, píntame color, píntame lo que tú quieras, te conozco amor. Siento así la sensación que me colma de emoción. ¡Vame! ¡Vame! Aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame. ¡Vame! ¡Vame! Aquí estoy conmigo en cualquier momento.